San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte se hicieron virales cuando nuestro compañero Néstor Flow en su live del pueblo en live del pueblo, la realidad, la realidad mientras él estaba grabando, transmitiendo Néstor Flow fue agredido otra vez, otra vez y vamos a ver el video, luego que vemos el video vamos a ver, mírenlo ahí, repetición por favor vamos a ver que Néstor Flow nos explique qué fue lo que pasó no, eso fue un momento desagradable qué pasó, qué fue lo que pasó Néstor Flow mira, nosotros hacemos el recorrido desde hace cinco meses con la policía, o sea, detrás cubriendo cada paso que se den el toque de queda no importa la hora para que todo el que esté en su casa vea lo que sucede si usted no cumple con la ley que es un decreto nacional de que usted tiene que estar en su casa nosotros hacemos de forma jocosa y en serio hacemos el live qué pasa con algunos sectores de San Francisco de Macorís que aclaman las personas serias de esos sectores aclaman que la policía entre pero yo me he dado cuenta que la policía evita algún problema ¿por qué? anoche íbamos a la José Reyes arriba el sector hermana Mirabal que es mío donde todo el mundo me conoce la hermana Mirabal desde los chiripos hasta la libertad todo el mundo sabe quién soy yo porque he tenido negocios por ahí y he hecho mi vida en torno a toda la gente mía por ahí los muchachos la gente mía es una hermana Mirabal que nos apoyan siempre que nos apoyan muchísimo la hermana Mirabal qué pasa que en la José Reyes con no sé cómo el Gastón Federico algo así no recuerdo bien como que uno va para para la bomba de gas que hay ahí no impacta una piedra una piedra que tiran uno es aprensivo que viven por ahí que todo el mundo sabe quiénes son y entonces me da en el teléfono y luego me roza en la cara si no hubiese dado en el teléfono me parte la cara entiendo en esa esquina hay muchas personas que son luchadores que son de pueblo o sea decente pero ahí hay unos tres o cuatro tigueritos que paran fumando juca que son unos desagradables porque está bien fue a mí a mí siempre me dan yo me te quedo tranquilo porque eso engaje del oficio pero si usted le da una pedra a un guardia de eso o a un policía que tiene autoridad para romperte los dos pies no estoy incitando la violencia pero le estoy hablando a mí no eso pasó ahí tú entiendes pero la gente la junta de vecinos usted sabe que usted tiene que esa gente denunciarlo porque están cuidándolo a usted están cuidándolo si a usted lo agarran y nosotros vamos a grabar inmediatamente el ciudadano dice que no lo graben yo por lo menos yo le quito la cámara ok escúseme usted tiene pero uno graba para que no pase más de ahí entonces en los barrios tanto como en Santa Ana Vista del Valle hay personas serias pero también hay unos ratreros delincuentes que todo el mundo sabe quiénes son y se quedan callados gracias a Dios a mí no me pasó nada mira porque ellos estaban curando usted sabe que siempre hay un uno que habla de coro usted entiende pero porque yo sea en estos flores para patarismo que siempre está en chercha yo soy un hombre y no le tengo miedo a ningún hombre o porque yo estoy en los medios que lo oye usted se va a curar conmigo usted se va a burlar que me partió un diente los dientes míos son demasiado grandes para usted partirlos usted entiende entonces a los sectores antes Genoman no sé si tú asistías había un pastoral juvenil ya eso desapareció porque ahora es juzguero delincuente pipero que hay en los barrios y hoy lo vamos a hacer con más gusto lo vamos a hacer porque nosotros estamos informándole a la gente no me sirven los cacos no no hay cacos por el sector del planeta entonces le pedimos a esos sectores que cuando uno pase por ahí incluso yo me despego de la policía en caso de no entiende y como quiera agreden a uno porque no está haciendo nada malo informándole que usted se quede en su casa cuando yo no hago el live hay miles de personas que me tiran y qué pasó no va a salir hoy el aire porque la gente se recrea en su casa y mire el aire lo que está pasando a quién agarran usted entiende entonces eso nosotros San Francisco Macorís debemos dejar esa mala virtud que tenemos de tirar piedras porque un día va a pasar algo que uno no quiere que pase usted entiende y uno informándole porque yo no porque en cierto modo no yo creo que la piedra para mí no es para los muchachos no es para que graba porque la piedra para mí es lo que yo entiendo es para la policía entonces cuando yo veo que usted está tirando piedra a un policía y ese policía contra usted hace algo luego no tiene los medios de comunicación a venir aquí entonces cuando oye cuando lo agreden usted va a venir aquí a la puerta de Telenor a decir mira la policía o le hirió a mi hijo metió preso a mi hijo abusaron de mi hijo porque yo tengo un un primo mi amigo Cope no es primo mío es el esposo de mi prima y nos llevamos como hermanos Cope es policía en Estados Unidos y yo siempre le digo relajando Cope ¿qué pasaría si alguien te dice algo dice mira una gente me puede decir lo que quiera pero si me topó tiene piso entonces cuando aquí nosotros queremos buscar la forma de que la policía nos respete pero si le tiramos piedra a personas que son autoridades no estamos buscando que nos respeten mira lo que pasa es así en otro país respeta muchísimo aquí no lo quieren hacer cuando se quieren entregar por una confusión en los barrios ¿a quién es que llaman para entregarlo? a la prensa cuando hay una recaudación de cualquier enfermo ¿a quién es que llaman? una quermesa o a quién es que llaman cuando no hay agua cuando no hay luz ¿a quién es que llaman? a la prensa entonces ¿por qué no agreden? es lo que yo digo ¿por qué no agreden? la policía lo que tiene que hacer en esos barrios es entrar con todo derechos humanos que se la averigüe o pedirle permiso a derechos humanos la gente no está respetando a las autoridades no la están respetando ¿sabes? no la respeta usted la hace una piedra sabiendo que hay autoridades ahí ya eso recuerden eso que si usted agredió a una autoridad él tiene el derecho de defenderse y te dan chance te dicen entren para la casa esto porque yo he sido testigo están cansados ya están cansados y si no tuvieras en vivo sí no, no y la gente cree que esto es checha no, no es checha es la verdad es la realidad ustedes tratan si ustedes tratan de respetar las leyes no sea tan loco un abuso ay, llame a la prensa que vengan que esto mira, pasó esto entonces no maltratan así, ¿no? así, ¿no? y nosotros pueden dar piedras pueden dar tiros pueden hacer lo que usted quiera y nosotros siempre vamos a estar ahí porque eso es lo que nosotros hacemos bueno